Te sigo amando Quiero que vuelvas a mi Voy a esperar años Me perteneces a mi Pero no me olvides Sigo esperando Dame tu corazón Yo solo soy para ti Todos mis días Llévame de vuelta Te sigo amando No te olvidaré Desde el día que te fuiste Sé que tienes otro amante Pero no me importa Sigo esperando Mi amor verdadero Volverás a mis brazos Eres todo para mí Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo en mis recuerdos Aquí en mi alma Sigo esperando El dolor ya no aguanto más Diste luz a mi vida Diste luz a mi vida La culpa fue mía Llévame de vuelta Llévame de vuelta Te sigo amando Te sigo amando No te olvidaré Desde el día que te sigo amando Desde el día que te fuiste Sé que tienes otro amante Pero no me importa Pero no me importa Sigo esperando Sigo esperando Mi amor verdadero Volverás a mis brazos Eres todo para mí Te sigo amando Te sigo amando Volverás a mis brazos Eres todo para mí Te sigo amando Subtitulado por Jnkoil